Tras las elecciones presidenciales celebradas ayer domingo 19 de noviembre en Argentina, el Gobierno de México felicitó a los ciudadanos de ese país por su participación cívica, en donde resultó electo Javier Milei, a quien también reconoció su triunfo. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de México aseguró que buscará mantener con Javier Milei una relación constructiva. El Gobierno de México felicita al pueblo argentino por su participación cívica en las elecciones, así como al candidato vencedor Javier Milei, con quien buscaremos mantener una relación constructiva en beneficio de ambos pueblos y de la región, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por su parte, la canciller Alicia Bárcena expresó sus felicitaciones a Argentina por una jornada electoral pacífica.